El cambio empieza poniendo fin a la reforma laboral. Mentira, hemos descubierto que en realidad quieren hacerla más dura aún. Hoy vamos a hablar de cómo hacer aún más precario el empleo en tres sencillos pasos. Aquí estás tú. Tras años de formación, por fin consigues un trabajo. Una empresa te contrata a cambio de un salario. En caso de que un día fueras despedida de forma improcedente, la empresa está obligada por ley a indemnizar. El sistema te protege en caso de pérdida de empleo. Pero... ¿y si te dijera que esa indemnización la vas a tener que pagar tú? Estamos hablando de despido gratis para la empresa, porque la indemnización, repito, la pagarías tú. Un momento, ¿de qué estamos hablando? Hemos descubierto un documento que el gobierno de Pedro Sánchez envió a Bruselas. El Plan Calviño. En la página 31 de dicho documento, hay un apartado que especifica esta medida para aplicar en el futuro de nuestro país. El plan propone que una parte de tu sueldo se guarde y se vaya acumulando a lo largo de tu vida laboral, sin importar las empresas en las que trabajes. Y en el caso de despido improcedente, movilidad geográfica o actividades de formación, puedas tener acceso a ese dinero acumulado, que se guardaría hasta el momento de tu jubilación. Resumiendo, que si te despiden, la indemnización la vas a pagar tú. Esto es una locura. Cambia de arriba a abajo las relaciones laborales que conocemos y el despido pasa a ser gratis para las empresas. Tú, como trabajador, no vas a tener ningún tipo de seguridad frente a la empresa. Y además, abre la puerta a que los bancos gestionen y especulen esos fondos personales o que se plantee que el sistema de pensiones salga en el futuro de tu propio bolsillo. Sería como capitalizar las pensiones, transformándolas en un sistema individual. Tu pensión del futuro te la estarías pagando directamente con tu sueldo. Esto en la realidad, lo que significa es una vuelta de tuerca más a la reforma laboral del PP. El cambio empieza poniendo fin a la reforma laboral. Pues mira, la primera sería derogar la reforma laboral. Mentira. No solo no piensan derogarla, sino que quieren hacerla más dura aún contra la gente trabajadora. Afortunadamente, no estás sola. Somos muchas más las que defendemos acabar con la precariedad en el empleo y queremos medidas que consigan más estabilidad y permita fórmulas para conciliar el trabajo con la vida.